Gracias, presidenta. Varias cuestiones rápidas, algunas anotaciones y una reflexión final. Cuando hablamos de leyes propias, no me refiero, no se refiere mi grupo a la producción artificial de un galimatías o de una tela de araña legislativa, sino a algo que otros diputados más importantes que cualquiera de los que estamos aquí han defendido en el pasado, y es que libertad y ser libre consiste en no tener que pedir permiso a nadie para existir socialmente, en no tener, repito, que pedir permiso a nadie para existir socialmente, lo cual solo se puede conseguir a través de la producción de normas y a través de leyes. Y la producción de autonomía, la producción de libertad y la potenciación de los proyectos requiere de esa autonomía que solamente podemos producir estatalmente con normas. Luego, nada de galimatías, todo lo contrario, producción de autonomía para empujar al tejido, para empujar a las instituciones. En ese sentido, insistiremos, insistiré en que Filmoteca Española tenga una ley propia homologable a la de la Biblioteca Nacional, que no nos parece mal, nos parece desarrollable, como toda ley, simplemente, ni bien ni mal, desarrollable. En cuanto a Filmoteca Española, una mención más específica. La Filmoteca Española no es el Doré. La Filmoteca Española tiene al Doré como uno de sus pilares, pero no es el Doré. Las colas en el Doré no son síntoma de buena salud de Filmoteca Española. Son una parte importante de la actividad de Filmoteca Española. La Filmoteca Española es una institución patrimonial, que hoy por hoy tiene un problema muy grave de recursos técnicos, tanto humanos como materiales, y que no puede convertirse, digamos, meramente en la sede de una u otra exposición, una u otro ciclo de exhibición de Almodóvar o de quien fuera. Y, por tanto, tengamos en consideración que la Filmoteca Española necesita homologarse con las instituciones de su entorno, con las filmotecas de los países de nuestro entorno. Y eso no lo vamos a conseguir con la actual administración, con la actual estructura administrativa. No puede ser una subdirección general, porque se ha revelado absolutamente inconsistente e ineficiente. Y lo han dicho, además, todos los directores y todos los responsables de Filmoteca Española hasta la fecha, que tienen dificultades con esto. En cuanto a las transiciones profesionales, bueno, reparemos, digamos, el error cometido, lo haya cometido quien lo haya cometido, y trabajemos en esa dirección. Es increíble que en España, lo cual es síntoma de la ausencia de modelo, haya profesiones como la de guionista, por poner un ejemplo, que no estén reconocidas en el catálogo de cualificaciones profesionales. Es absolutamente asombroso. Y, en general, creo que se puede trabajar a coste cero en esa dirección. En cuanto al 1,5% cultural, lo que no están disponibles, y esto quiero decirlo muy claramente y voy a insistir a lo largo de la legislatura, son las actas de la Comisión Mixta entre Fomento y Cultura. Esto, además, lo sé porque especialistas me lo han comentado de varias asociaciones y porque el Partido Popular hizo una solicitud de informe a la Administración del Estado en agosto de 2004 sin respuesta, en octubre de 2004 sin respuesta, en noviembre de 2004 sin respuesta, en febrero de 2006 sin respuesta y en septiembre de 2007 sin respuesta durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, el propio Partido Popular me ha servido de inspiración y ha servido de inspiración para mi grupo parlamentario en esta materia, sin respuesta en todos los casos. Nadie sabe cuáles son los criterios políticos en materia de asignación del 1,5% cultural desde 1995 hasta hoy. No hay ningún acta disponible, salvo una, insisto, en la décima legislatura. En cuanto a la reflexión, ¿qué quería hacer? Decía usted, miedo a que los planes se conviertan en planes de planes o en contenedores de planes, en muñecas rusas, en mis anabim de un plan cultural infinito. Bueno, el problema es que la política cultural no es cuestión de gustos. Lo ideal sería que ninguno de los que estamos aquí tuviéramos que decir si nos gusta o no nos gusta la música, si nos gusta o no nos gusta el teatro, si nos gusta o no nos gusta la manifestación artística concreta a la que nos estamos refiriendo. Cuando no hay modelo, acabamos haciendo metáforas gastronómicas. Me gusta o no me gusta, me importa mucho porque me gusta. Yo no necesito que a usted le guste la música. Lo que necesito es que la música sea sostenible en el Estado español. Eso es lo que necesitamos. Me encanta compartir afición musical con usted, pero no necesito que le guste y tampoco necesito que la metáfora gastronómica llegue al extremo casi hilarante del restaurante chino. Luego, preocupación por lo sintomático que es que tengamos que utilizar siempre metáforas gastronómicas cuando hablamos de cultura. No es cierto. En cuanto a cinematografía y otras cuestiones, le cedo la palabra a mi compañera Rosa Napastor para que termine la intervención. Gracias. Gracias.